La nueva princesa de nuestro portón nacional, además de cantante y compositora, también abogada de profesión y es una de las más bellas y encantadoras jóvenes intérpretas de la tabucía de la playa. ¡Ustedes cuéntense todos los maestros! ¡Los aplausos, Venezuela! ¡Para que recibamos a la nueva princesa de Cantabaleno! ¡Llega para ustedes la hija preguilenta de Cantabaleno, Chirin, Mari Bolívar, la típica malandera de su aplauso infantil! ¡Llega para ustedes la hija preguilenta de Cantabaleno, Chirin, Mari Bolívar, la típica malandera de su aplauso infantil! ¡Llega para ustedes la hija preguilenta de Cantabaleno, Chirin, Mari Bolívar, la típica malandera de su aplauso infantil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! y para la gente de los vigen grandes y para los toreadores algo de vuelta semana de compro caballito que si vamos a armar la puerta para sacar la liga y con que pase como una bala y con un buen calabacito a bañar muere y caña que le pasas unos repitos me despido muy contenta y se te doy de suprito para permitirme rezar por primera vez un disco y en la sala de la orquesta es un sacrificio y a ti mi querido Dios que está trabajando de mi